Hola, soy Julio Gómez, los invito al tercer congreso del Futuro MX, el evento de tecnología más grande del sureste mexicano. Ese evento se va a realizar el 1 de noviembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. Si estás interesado en los temas de emprendimiento, innovación y tecnología, no te lo puedes perder.